Este 9 de febrero se cumplió un año de la excarcelación y destierro de 222 presos políticos hacia Estados Unidos, entre quienes se encontraban los siete aspirantes presidenciales y líderes cívicos y políticos secuestrados en el contexto electoral de 2021 y condenados injustamente por la dictadura de traición a la patria. El régimen los despojó a todos de su nacionalidad de forma arbitraria y posteriormente decretó la confiscación ilegal de sus bienes. Otros 94 ciudadanos, la mayoría de ellos en el exilio, fueron castigados con las mismas penas unos días después, el 15 de febrero. A un año de esa liberación agridulce, los desterrados siguen buscando su camino en un país que es completamente ajeno para muchos de ellos. Entre las dificultades que enfrentan por el idioma, la necesidad de encontrar trabajo y en medio de todo, atender las secuelas físicas y mentales tras meses y años en prisión. Los desterrados siguen demandando la libertad de otros 105 presos políticos y la democracia con justicia para Nicaragua. La excarcelación y destierro de los 222 fue realizada bajo una inédita operación diplomática en secreto, sin precedentes para la Casa Blanca. La denominada Operación Nica Bienvenidos para recibir a los 222 excarcelados políticos nicaragüenses el 9 de febrero de 2023 costó alrededor de un millón de dólares al gobierno estadounidense, reveló Enrique Roig, subsecretario adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos. De acuerdo con el funcionario, la cifra no incluye la asistencia proporcionada posteriormente por parte de agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Roig comentó en conferencia de prensa que se trató de un caso único en la historia de la política exterior estadounidense, tomando en cuenta el número significativo de personas asistidas y bajo el contexto político particular. Eric Jakobstein, subsecretario adjunto para Centroamérica de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, reiteró que la excarcelación y destierro de los 222 nicaragüenses no fue producto de una negociación entre el gobierno estadounidense y el régimen, sino que fue una decisión unilateral de la administración sandinista a la cual Estados Unidos respondió de inmediato. De los 222 excarcelados, 210 se encuentran en Estados Unidos, seis se reubicaron en Costa Rica, dos en México, uno en España y dos en Roma, y falleció Michael Healy. Las excursiones de migrantes nicaragüenses saliendo desde gasolineras de Managua rumbo a Guatemala en ruta hacia Estados Unidos vuelven a verse en la capital. Reportes ciudadanos enviados a Confidencial confirman el retorno de estas excursiones, aunque en menor medida y más discretas que a finales de 2022. El regreso de este fenómeno coincide con el incremento de rescates de migrantes nicaragüenses rumbo a Estados Unidos desde México. En las primeras siete semanas de 2024, el Instituto de Inmigración de México rescató a al menos 93 migrantes nicaragüenses que viajaban rumbo a la frontera con Estados Unidos. Estos se encontraban en situaciones de vulnerabilidad, según las autoridades mexicanas. La dictadura de Daniel Ortega otorgó asilo político al expresidente de Panamá y aspirante a la reelección Ricardo Martinelli, condenado en su país con sentencia firme a más de 10 años de prisión y al pago de una multa de más de 19 millones de dólares por el delito de lavado de dinero. Martinelli se refugió en la embajada nicaragüense en Panamá, cuyo edificio lo transformó completamente en un pequeño hotel de lujo. Desde la tarde del miércoles 7 de febrero no ha parado de llegar camionetas y camiones cargados con mercancías y electrodomésticos para Ricardo Martinelli. Sin embargo, el gobierno de Panamá se negó este viernes a ofrecerle a Martinelli un salvoconducto para viajar a Nicaragua. Martinelli es el tercer exmandatario centroamericano perseguido por corrupción en su país a quien Daniel Ortega le otorgó asilo político. Los otros expresidentes requeridos por la justicia son los salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, ambos nacionalizados por la dictadura nicaragüense. Ortega y Murillo han otorgado más de 130 nacionalidades a aliados políticos y prófugos de la justicia, a la vez que destierra y desnacionaliza a centenares de nicaragüenses perseguidos políticos. La Asamblea Nacional, controlada por la dictadura, aprobó un contrato de préstamo por 400 millones de dólares otorgado por la empresa china Camp Engineering para financiar la ampliación y remozamiento de la pista de Punta Huete y construir las facilidades necesarias para que opere como un aeropuerto internacional de cargas y pasajeros. Ese préstamo tendrá el complemento de otros 100 millones aportados por el propietario del proyecto, que no se identifica en el decreto y en el que solo se menciona al Ministerio de Transporte e Infraestructura como la unidad ejecutora. El aeropuerto de Punta Huete se localiza a 52 kilómetros de la capital en el municipio de San Francisco Libre y tiene una extensión aproximada de 1.482 hectáreas. Cuando fue construido en la década de los 80, estaba destinado a ser un aeropuerto militar para uso exclusivo de aviones de combate de fabricación soviética, proyecto que nunca llegó a materializarse. A partir de 2013, Daniel Ortega comenzó a donar al ejército unos 64 lotes de terreno equivalentes a 1.560 hectáreas correspondientes al aeropuerto de Punta Huete, según una investigación de Confidencial, publicada en mayo de 2023 y que revela cómo Ortega ha comprado la fidelidad del ejército. Daniel Ortega ordenó el retiro por jubilación del embajador de Nicaragua en Estados Unidos Francisco Campbell Hooker, quien encabezaba el feudo familiar de mayor tiempo en el servicio diplomático del régimen sandinista en Washington desde mayo de 2010. En sus años de servicio diplomático, Francisco Campbell se encargó de colocar a su familia en cargos dentro de la sede diplomática. Su esposa Miriam Hooker es cónsul de la Embajada de Nicaragua en Washington y su hija Mabel Campbell Hooker es la agregada de prensa y cultura de la misma representación nicaragüense. Mientras tanto, su hijo Michael Campbell Hooker es el embajador de Nicaragua en China desde mayo de 2023. Francisco Campbell es originario de Bluefields en el Caribe Sur y es hermano de Lumberto Campbell, magistrado y expresidente del Consejo Supremo Electoral, miembro del Círculo de Confianza de la Dictadura. Nicaragüenses radicados en Alemania, Inglaterra y Guatemala denunciaron que los consulados de Nicaragua en esos países se encuentran cerrados, sin que ofrezcan detalles si se trata de un cierre temporal o permanente. En el caso de Alemania, algunos con nacionales aseguran que para gestiones consulares fueron referidos a la sede más cercana de Berlín ubicada en Viena, Austria. En Londres, los nicaragüenses que estaban gestionando sus pasaportes fueron notificados que ahora deberán hacerlo en la ciudad de Madrid, en España. En Guatemala, algunos se acercaron a la antigua sede y se toparon con un cartel que decía que la Embajada de Nicaragua ya no se ubica en ese inmueble. Con el cierre de estas tres sedes, se eleva a siete el número de consulados nicaragüenses cerrados en menos de un mes. Antes, el régimen cerró tres consulados en Estados Unidos y uno en México. La organización de Miss Universo contrató a la exdirectora de Miss Nicaragua Karen Celeberti y su hija Luciana Arguello Celeberti, desterradas por la dictadura de Daniel Ortega. Según un anuncio de la organización, ambas se unirán al Departamento de Gestión del Talento Mundial de Miss Universo en México. La noticia de la contratación de Celeberti y su hija fue acompañada de tres fotografías donde además aparece en Miss Universo 2023 la nicaragüense Sheamus Palacios, quien recientemente anduvo de gira en México. La persecución por parte de la dictadura contra Celeberti y su familia inició después que miles de nicaragüenses se volcaron a las calles del país, enarbolando banderas azul y blanco y celebrando el triunfo de Sheamus Palacios en el certamen de belleza más importante del mundo. El esposo e hijo de Celeberti fueron detenidos por la policía el 19 de noviembre y la dictadura los excarceló el sábado 6 de enero de 2024. Ambos salieron del país rumbo a México para encontrarse con Karen Celeberti. Daniel Ortega destituyó a Luis Morales Alonso como codirector del Instituto Nicaragüense de Cultura en el que estaba al frente desde 2007. La medida anunciada en un escueto acuerdo presidencial en el diario oficial La Gaceta únicamente informa la salida, pero no hay detalles sobre quién ocupará el cargo. En los últimos años, Morales Alonso trabajó estrechamente con Camila y Laureano Ortega Murillo, hijos de la pareja gobernante. Mientras tanto, se ha mostrado abiertamente fiel a la dictadura de Ortega y Murillo. También ocupó cargos en el Ministerio de Cultura durante los años 80. El Real Estelí se apuntó a una victoria histórica al vencer 2-1 al Club de América de México en el partido de ida de la primera ronda de la Liga de Campeones de CONCACAF celebrado en el Estadio Independencia de Estelí. El triunfo del Tren del Norte es un hito del fútbol nacional que venció al club mexicano que más campeonatos tiene en este torneo. Ambos clubes se volverán a enfrentar en el partido de vuelta el próximo 14 de febrero en la Ciudad de México, donde se definirá la clasificación para la siguiente ronda. El equipo nicaragüense ha estado en el foco de la atención nacional e internacional debido a su gesta deportiva y por la controversia que existe alrededor de la participación e influencia sobre el equipo por parte de Fidel Moreno, el operador político de la dictadura. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.